Hola amigos, hoy os traigo un hechizo de, vamos a decir así, resultado rapidísimo, ¿de acuerdo? Es un ritual maravilloso, muy potente, con muy poquitas cosas, muy poquitos ingredientes, es un ritual chamánico, los que me seguís en mi canal sabéis que intento enseñaros varios rituales de diferentes magias, ¿de acuerdo? Todas de magia blanca, por supuesto, pero en mi canal encontraréis rituales de wicca, encontraréis rituales de vudú, encontraréis rituales como este, chamánicos, que es el primero que voy a hacer chamánico. Para los que quieran conocer mi historia, ya sabéis que en mi página web www.mariafernandezwebsite.com tenéis mi historia y mis conocimientos, así podréis ver que yo tengo conocimientos de wicca, chamánicos, de vudú, de, bueno, de muchísimas más cosas. Chamanes, ¿qué son los chamanes? Voy a decir que eran, pero es que aún existen los chamanes. Los chamanes son unos magos que son muy poderosos, tienen una ciencia diferente a la que conocemos, no suelen usar velas, no suelen usar ingredientes como la miel, como la canela, como lo que solemos usar. Utilizan mucha simbología, utilizan muchísimas hierbas, utilizan cánticos, rezos, etc. Y están muy relacionados con la curación, con los curanderos. Los chamanes curan muchas veces enfermedades a través de la magia, pero si queréis saber más podéis meteros en Google y si realmente os interesa yo puedo en mi blog, de mi página web, escribiros un artículo. Antes de empezar, bueno, para los que habéis visto el vídeo de ayer, que publiqué ayer, ya lo sabéis, pero si no lo habéis visto os lo digo. Me lo habéis pedido tanto, que yo tenía preparada otra cosa para el mes de febrero, pero me lo habéis pedido tanto que solo he podido aceptar. Ahora, nuevo sorteo, nuevo sorteo de un... vamos a hacerlo diferente esta vez. Vamos a hacer un sorteo solo para las llamadas a la línea del tarot. Aquí tenéis los números, ¿de acuerdo? Entonces, ¿un sorteo de qué? Pues de un amarre. Amarre o, bueno, de un ritual completo, ¿vale? ¿Qué significa ritual completo? Yo os haré un análisis de vuestra situación y decidiremos qué ritual necesitáis. Si tenéis brujería, pues os haré una limpieza, os haré una protección si necesario, un endulzamiento, un amarre, lo que haga falta. Lo necesario para que seáis felices y recuperéis a vuestra pareja si eso es lo que os preocupa. Si os preocupa la prosperidad, pues haremos un ritual de prosperidad, abundancia y economía. Así que, nuevo sorteo, pero únicamente para las llamadas a la línea del tarot. Aquí tenéis los números. Entonces, tienen que ser llamadas de mínimo 20 minutos, ¿de acuerdo? Y como os explico, para si queréis más detalles, podéis ver el vídeo que publiqué ayer para no hacer muy largo este. Pero, simplemente, evidentemente, cuantas más veces llaméis, más posibilidades de ganar tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Vamos a necesitar muy poquitas cosas. Una hoja blanca, como esta, grande, ¿vale? Tamaño folio, tamaño A4. Un bolígrafo rotulador o lapicero de color rojo. Y un poquito de pimienta molida. Puede ser negra o blanca. Si es negra, mejor, ¿vale? Simplemente, vamos a utilizar una magia chamánica, que es muy simbólica. Vais a ver, vamos a hacer muchas cosas con el papel. Y nuestra energía y nuestra fe. Lo primero que vamos a hacer, como la magia chamánica trabaja mucho con los símbolos, el primer símbolo es el número 3, ¿vale? Tanto en la wicca como en la magia chamánica, el 3, el 6 y el 9 son números con muchísima potencia mágica. Pues aquí vamos a utilizar el número 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recortar 3 pedacitos de papel en cada lado del papel, sin recortar las esquinas, ¿de acuerdo? De esta manera. Uno. Hacedlo tranquilos, hacedlo con cuidado, que no se rompa el papel, no os precipitéis, ¿de acuerdo? Y 3, así. 3, no falta que sea perfecto. Le damos la vuelta hacia un lado, no importa el lado, y hacemos la misma operación. 1, 2, que no sean muy grandes los pedacitos. Aprovechar este momento, por supuesto no lo he dicho, pero el papel tiene que ser blanco, sin dibujo, sin rayas, sin cuadros, sin nada, ¿de acuerdo? 3, así. Y lo mismo en la otra parte. Decía aprovechar este momento para visualizar, para pasarle vuestra energía al papel, para visualizar lo que queréis obtener con este hechizo, ¿vale? Es muy importante la visualización, eso en todo tipo de magias. Incluso fijaros en las magias más potentes, como son la magia roja, la magia negra, la energía al final es lo que mueve el mundo. Y para mover una buena energía hay que visualizar, ¿de acuerdo? Bueno, queda así, de esta manera, ¿veis? Ahora, estos pedacitos que hemos recortado los podéis tirar a la basura sin problema. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a coger el rotulador. Lapicero o bolígrafo de color rojo. Y en la esquina superior izquierda vamos a dibujar un sol. El sol y la luna son dos elementos chamánicos importantísimos. Primero, su energía. Los chamanes trabajan mucho orando a los elementos de la tierra, al sol, a la luna, a la tierra, al agua, al fuego, al viento, a la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar un sol. Bueno, no nos falta que sea bonito ni perfecto, eso sí, tampoco hagáis una chapucilla. Intentar, pues, aplicaros un poquito, ¿vale? Yo dibujo muy mal, pero más o menos así, ¿veis? Un sol así. Muy bien. Y debajo del sol vamos a escribir nuestro nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque el sol nos va a representar a nosotros. Lo vamos a escribir en minúsculas, ¿vale? María Fernández. Intentar que os entre en una línea. En principio no habrá problema porque la hoja al ser grande no habrá problema. Así. El sol con vuestro nombre. Os decía que ¿por qué debajo del sol? Porque el sol nos representa. Porque somos luz. Somos poder. Somos calor. Somos amor. Nosotros sentimos al hacer este ritual, ese amor, ese calor, esa potencia que nos da el sol, ¿de acuerdo? Y en la esquina opuesta, en la esquina vamos a dibujar una luna. Una luna en cuarto creciente, ¿vale? Esta es cuarto creciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque el hechizo, que esto yo no lo he dicho, se puede hacer en cualquier tipo de luna, ¿vale? Se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer, cualquier día de la semana, a cualquier hora del día. La luna creciente en el dibujo va a representar dos cosas. La primera, la energía del crecimiento, la energía de esa luna que crece, que va cogiendo fuerza poco a poco, que es lo que queremos darle a este hechizo. Fuerza a nuestra relación, fuerza que vaya creciendo, que los sentimientos crezcan, que el amor crezca. Pero a la vez, y por eso vamos a escribir ahora encima de la luna el nombre de la persona que queremos amarrar, va a representar el frío de la luna. ¿Por qué? Nosotros somos el sol, somos el calor, somos el amor, somos la luz, el poder. Y esa persona ahora está fría. ¿Por qué? Porque la relación está fría, está más retraída. Pero lo hacemos creciente porque queremos que crezca, que se vaya acercando al sol y vaya calentándose. Y que nuestra relación se acerque, se acerque, se acerque hasta hacerse una. ¿Me entendéis? Vale, entonces encima de la luna vamos a poner el nombre de la persona. Igual, en minúsculas, ¿vale? La primera podéis hacer la mayúscula, pero el resto en minúsculas. Y intentar que el nombre sea en una línea. Luis Pérez Pérez. Y ahora, para hacer esa relación que yo decía, para juntar el sol y la luna, y hacer esa explosión de energía con los dos elementos, dos, yo diría, de los elementos más energéticos que existen en el mundo, que son el sol y la luna, vamos a trazar una línea diagonal que va desde el sol hasta la luna. Así. ¿De acuerdo? Así. ¿Y qué vamos a hacer? Encima del nombre de la persona que queremos amarrar. Vamos a ponerle con nuestro dedo índice de la mano que señalamos, es decir, si sois diestros la derecha y si sois zurdos la izquierda, una de estas cosas. O un poco de nuestra saliva, o una gotita de sangre, entonces cogéis un alfiler, os pincháis en el dedo y lo frotáis, o si sois mujer y tenéis la menstruación, podéis utilizar un poquito de sangre de la menstruación, lo que prefiráis. Entonces yo lo voy a hacer con la salida, evidentemente, para mostraros. Os chupáis el dedo, ponéis un poquito de saliva y la pasáis por encima del nombre. Así, ¿vale? Esto, cuando hagáis esto, si es sangre, lo mismo, ¿eh? Os pincháis una gotita y la pasáis. Al hacer esto, vais a poner así, cerraros los ojos y vais a visualizar. Lo digo siempre, la visualización es súper importante, pero ¿qué es la visualización? No solo es imaginarse el que esa persona regresa a nosotros y nos ama. No, es sentirlo. Tenéis que sentirlo aquí, en la tripa. Los sentimientos se sienten en la tripa. Esas mariposas. Si yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si de repente esa persona que amas, que no está, esa persona a la que piensas cada día, esa persona por la que seguramente lloras muy a menudo, llama a tu puerta y te dice te amo, me arrepiento de haberme ido, quiero estar contigo, eres el hombre o la mujer de mi vida. ¿Qué sentirías? ¿A que sentirías un vuelco en el corazón lo primero y luego como unos nervios agarrados aquí en la tripa? Pues eso es lo que tienes que sentir cuando visualices. Tienes que imaginarte y sentirte en esta situación. Y eso lo vas a hacer mientras le echas tu saliva o tu sangre durante unos momentos. ¿De acuerdo? Y una vez que has hecho eso le vas a echar un poquito de pimienta. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la pimienta? La pimienta le va a picar a esa persona y va a hacer que no pueda estar sin ti y venga rápido, 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 que es lo que queremos que venga raudo y veloz a tu lado. Entonces igual, con el mismo dedo lo vas a frotar un poquito para que penetre en el nombre. ¿De acuerdo? Y ahora, decíamos al principio que en magia chamánica los números son muy importantes. También en Wicca habréis oído hablar varias veces del poder de tres veces tres. De eso también escribiré pronto un artículo en mi blog. Pues vamos a doblar el papel en tres veces tres, que significa en nueve veces. Y lo vamos a doblar siempre hacia nosotros. Cuidado porque al haber puesto la pimienta se puede salir un poco. No os preocupéis si se sale un poco, ¿vale? Vamos a empezar primero doblando una vez. Uno, dos, y tres. Siempre hacia nosotros, recordad, ¿eh? Porque queremos atraer. Giramos el papel y volvemos a doblar tres veces más. Uno, ya serán seis, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Uno, dos, y tres. Y volvemos a girar y otras tres. Aquí ya os va a costar un poquito más, ¿vale? Una, dos, y tres. Y ya tenemos nueve veces. Ya tenemos este paquetito chamánico maravilloso, cargado de poder, que va a hacer que esa persona vuelva a vuestra vida rapidísimo, de verdad, ¿eh? Si lo hacéis tal y como yo os lo explico, visualizando, eso sí, ¿eh? El secreto de este hechizo es la visualización. Si no visualizáis o si visualizáis mal, luego no me digáis es que María no me ha funcionado, evidentemente. Tenéis que hacerlo como os lo estoy explicando, con mucha fe y visualizando bien, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con este paquetito? Tenemos dos posibilidades. La buena y difícil, vamos a decirlo así, y la fácil y menos buena, pero que también funciona. La buena y difícil es enterrarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues, como os digo desde el principio, la magia chamánica trabaja mucho con los elementos naturales y qué mejor que devolverle a la tierra lo que es de la tierra. Lo podéis enterrar en una planta que tengáis en casa. Lo podéis enterrar si tenéis jardín en un jardín, lo podéis enterrar en un parque, en un jardín público, en la montaña, me da igual. Si lo podéis enterrar, de verdad, merece la pena el esfuerzo. Si no podéis, porque muchos de vosotros me decís, María, es que me encanta el hechizo y cuando llega al final y dices, hay que enterrarlo, ya digo, me cachis, no puedo. Bueno, no os preocupéis. Si no podéis, lo vais a tirar a la basura, tal cual, tac, a la basura. ¿Por qué? Porque al final la basura siempre acaba en un vertedero que acaba en la naturaleza. Por desgracia, o no. Entonces, si podéis enterrarlo, lo vais a enterrar. Si no podéis enterrarlo, pues lo tiráis a la basura, sin más, porque acabará mezclado en la naturaleza. Yo os aseguro, de verdad, amigos, que muy rápido, muy, muy, muy rápido, va a hacer efecto y vais a tener noticias de esa persona que pensabais perdida para siempre. Pues muy, muy rápido vais a tener noticias. Hacedlo, por favor, tal y como os lo he explicado. Y, os recuerdo, lo del sorteo, cuantas más llamadas a los números del tarot, a cualquiera de ellos, ¿eh? El 91, el 806, el de México o el de Estados Unidos. Recordad que se paga con tarjeta de crédito, la tenéis que tener a mano cuando llaméis. Cuantas más llamadas, más posibilidades de ganar el sorteo. Y encima, pues por supuesto, os lleváis una consulta de tarot maravillosa con una de mis tarotistas. Mucha suerte, amigos.